Hola a todos, en un vídeo anterior veíamos que con el cable de test con bombilla que yo os he mostrado en vídeos anteriores una utilidad más o un uso más que podemos darle es el de testeo de diferenciales veíamos que el de 30 mAh tanto saltaba con la bombilla de 45W como con la bombilla de 15W saltaba con una como con la otra pero en cambio probamos un diferencial industrial, uno de 300 mAh este no es para uso en viviendas, también me lo preguntabais, es para uso industrial en fábricas, edificios públicos, etc. no, ya digo, no está permitido su uso en viviendas pero comprobando el mismo, con la bombilla de 45W el mismo saltaba, pero en cambio no saltaba con la bombilla de 15W vamos a volver a hacer la prueba y veremos como seleccionamos la bombilla de 45W pulsamos y nuestro diferencial salta pero en cambio si seleccionamos la bombilla de 15W el diferencial no salta tal como veíamos la duda era, ¿por qué no salta con la bombilla de 15W? pues sencillamente porque la intensidad que circula a través de la bombilla de 15W es muy inferior a la intensidad de disparo del diferencial que es de 300 mAh lo vamos a medir con dos pinzas amperimétricas y saldremos de dudas usaremos una poco precisa una de escala mínima de 40A ponemos a cero la pinza introducimos la misma numeremos un poco para que podamos ver la pantalla ahí la tengo situada y si hacemos la prueba del diferencial vemos que nuestra pinza amperimétrica nos marca 0,02 aproximadamente ya digo, es una pinza un tanto imprecisa usa la escala de 40A por lo tanto, medir 20-30 mAh es poquísimo para esta pinza pero ya vemos que no salta vamos a medir con una pinza un poco más precisa una pinza de escala 2A seleccionamos colocamos la pinza pulsamos y vemos que el consumo medido por la pinza amperimétrica es de 0,06 es de 60 mAh estaba mirando la pantalla lo veía mal perdón por este pequeño lapsus lo dicho medido por la pinza amperimétrica estamos midiendo 0,05 0,06 es decir 58-59 mAh como estamos muy por debajo de la corriente de disparo del diferencial que es de 300 mAh siempre es un poco menor nunca llega a ser exactamente la de 300 mAh siempre disparan un poco antes pero lo dicho es muy por debajo del 0,3 el diferencial no salta con esta bombilla pues nada espero haber consultado la duda del seguidor del canal de vídeos que me formulaba a ver por qué es que no saltaba con la bombilla de 15 cuánto era la intensidad ya lo estáis viendo es una intensidad de 0,05 0,06 es decir 60 mAh muy por debajo de la corriente de disparo de este tipo de diferenciales espero haber aclarado la duda un saludo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!